En las tiendas de los centros comerciales no se puede pedir rebaja. Ellos tienen un sistema para organizar los descuentos con base en las ventas de temporada. Es decir, los artículos propios del invierno estarán en descuento al inicio de la primavera. A diferencia de los mercados de pulgas, los clientes pueden negociar el precio de un producto directamente con el vendedor. La organización de estos mercados es más informal que la de los grandes establecimientos. ¿Cuál es el precio de este suéter? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué valor tiene? ¿A cómo? ¿Cuánto? Yo creo que esto es bien relativo. De acuerdo al estatus de las personas, digamos en un estatus más o menos elevado, si va a un determinado establecimiento comercial, supermercado, cuando se dirige al vendedor, pregunta. ¿Sería tan amable decirme cuál es el precio de esto? Y digamos, el caso contrario, un pueblo, digamos, joven, un pueblo con una condición económica más baja, se refiere y va a un comprador. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vale? ¿Cuál es el precio? Entonces, a veces las diferencias son bien marcadas, ¿no? Si la persona tiene un nivel más o menos elevado, generalmente se dirige, como decía en el caso anterior, con un protocolo, por favor, hágame un presupuesto de esto. O sea, siempre antecediendo la palabra del por favor o algo así. Ok, en Costa Rica, por lo general, todas las cosas tienen los precios marcados. Es muy difícil encontrar algo que no tenga el precio. Pero si llegara a suceder o uno está confundido, porque si el precio que está marcado en el estante es diferente al precio marcado en el producto, le tienen que dar a uno el precio más bajo. Entonces, uno siempre va y pregunta al dependiente. Entonces, uno se acerca y le pregunta, bueno, le dice, bueno, disculpe, buenos días, buenas tardes, o la hora que sea, me podría decir cuál es el precio exacto de este producto. Entonces, por lo general, los precios ya incluyen el impuesto de venta. Si no, hay que preguntar, ¿ese es el precio neto o es el precio total? En las tiendas grandes no se puede regatear porque todas tienen su código de barra y se espera que uno pague exactamente lo que se pide. Es más o menos como funciona acá en los Estados Unidos. En otras tiendas más pequeñas, uno puede regatear. Y siempre que uno paga en efectivo, uno puede decir, mire, yo le voy a pagar en efectivo, me da un descuento, por favor. O no podemos arreglar eso, no me puede dar un quiebre. Entonces, ahí el vendedor decide si le da a uno un descuento o no. Por lo general, si no está pagando en efectivo o está comprando mucho, siempre es bueno pedir un descuento. Y si no, pues igual uno trata siempre de sonreír y hacerle ahí como, no sé, de regatear un poco. En las tiendas pequeñas, en las tiendas que son más grandes, ni perder el tiempo. Ok, digamos que voy a ir al mercado de las pulgas, podría ir al que está vendiendo y le pregunto, ¿cuánto vale? O ¿a cuánto lo vende? Y me dicen, cinco pesos. Entonces yo le digo, bueno, no sería cinco pesos, cinco mil pesos, porque el peso colombiano vale más. Entonces yo le digo, no, pero déme lo más baratito, porfa, que usted sabe que soy estudiante y pues no tengo mucha plata. Entonces ahí no va pidiendo menos y menos hasta que le dan un precio fijo y ya. Disculpe, señor, me gustaría saber qué cuesta ese par de zapatos que está ahí, ¿verdad? ¿Usted me puede decir también qué marca son ellos? Busco así una marca como, como, como BAS, como, busco, busco un par de zapatos italianos, ¿verdad? Un número ocho y medio, ¿usted me lo podría encontrar, por favor?